¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Security Breach y en el vídeo del día de hoy os voy a explicar cómo guardar cuando son las 6 de la mañana en Security Breach ya que como ya sabéis si hacéis el final de quedaros en Pizzaplex no podréis guardar en ningún momento y si por ejemplo morís o cerráis el juego perderéis absolutamente todo el progreso y eso es un fastidio así que en el vídeo del día de hoy os voy a enseñar cómo poder guardar partida si decidís quedaros en Pizzaplex a las 6 de la mañana pero antes de empezar este pedazo de vídeo voy a mandar un saludillo para los miembros nivel dios del canal así que saludos para Terra, para Edwin, para Diego, para gente Robert, para Dark Games, para Orien López y para Grafem muchas gracias para todos otros chicos y chicas y ahora vamos a la explicación de cómo poder guardar después de que sean las 6 de la mañana y te hayas quedado en Pizzaplex así que os voy a poner un poco en contexto cuando están a punto de dar las 6 de la mañana Freddy básicamente te dice que tienes que salir del Pizzaplex cuando sales por alguna de las 3 salidas te saldrán estas 3 opciones para terminar el juego la primera de las opciones es quedarte en Pizzaplex para continuar investigándolo pero si lees muy atentamente lo que pone debajo básicamente te dice que si te quedas no podrás guardar partida ¿qué significa eso? pues que si decides quedarte todos los regalos que recojas o la puerta que abras del campo de golf o en su efecto la del Fazer Blast todo esto no se podrá guardar o sea si te vas a una de las pantallas de guardado te saldrá un mensajito de error ¿esto qué significa? pues que si te mueres o cierras el juego y vuelves a entrar a esta partida todo lo que habrás hecho después de quedarte se perderá para siempre y es un fastidio ya que si quieres tener una partida donde tienes todos los objetos o cualquier cosa vas a tener que repetir absolutamente todo y es un maldito fastidio así que por eso en el vídeo del día de hoy os voy a enseñar uno de los bugs para poder guardar partida porque si realmente Steel Wool no quiere que guardemos o sea por así decirlo Steel Wool no nos deja guardar y la única forma que hay de guardar a las 6 de la mañana es a través de bugs hay unos cuantos bugs para poder guardar partida pero el bug que os voy a enseñar en el vídeo del día de hoy es el mejor bug de todos ya que es el más rápido y práctico para poder hacer este bug lo que tienes que hacer es que cuando hayas decidido quedarte cuando vayas a acabar el juego y ya sea a las 6 de la mañana lo que tienes que hacer es dirigirte al Atrium una vez ya estás en el Atrium en la sala principal básicamente te diriges al Roxy Raceway te diriges a la zona principal de Roxy Raceway donde está la pista de carreras y si recuerdas si te has pasado todo el juego te acordarás de esta zona donde de una caja salía una especie de bot y se le caía la cabeza al suelo pues si vuelves a esta zona cuando sea a las 6 de la mañana por algún motivo la cabeza estropeada de este bot seguirá estando en el suelo ¿cómo hacemos este bug de guardar? muy simple simplemente la única cosa que tienes que hacer es volver a recoger esta cabeza que está en el suelo cuando la recojas verás que arriba te sale un mensaje de como si fueran las 5 y 15 de la mañana básicamente el juego interpreta que aún estás por la misión del Roxy Raceway y te tirará un poco atrás en el tiempo ¿y qué significa esto? realmente no altera nada en el juego todas las cajas que has abierto después de este momento en el juego seguirán abiertas todas las puertas que hayas abierto seguirán abiertas todas las cosas que obtengas y abras después de que sean las 5 y cuarto hasta las 6 de la mañana seguirán intactas incluso también seguirá activa la opción de hacer cualquier final de los juegos y salir por cualquiera de las 3 salidas de Pizzaplex así que realmente lo que hace este bug es nada simplemente te cambia la hora en el juego ya que ahora cuando te salga la hora en vez de ser las 6 de la mañana permanentemente serán las 5 y 15 de la mañana en el juego pero es la única cosa que altera luego todos los finales los puedes hacer igualmente todas las puertas y objetos que has obtenido siguen estando en tu inventario las puertas siguen abiertas todas las puertas que has abierto y las cajitas siguen exactamente igual así que este bug solo cambia un poco la hora y cual es la gran ventaja que te da pues que todos esos puntos de guardado donde antes ponía error ahora te puede dejar guardar normalmente así que si el juego interpreta que son las 6 de la mañana interpreta que te has pasado el juego pero lo único que cambia es que en vez de ponerte que son las 6 pone que son las 5 y 15 y el juego te dice ah vale entonces como son las 5 y 15 aún te puedo dejar guardar partida pero realmente sigues en las 6 de la mañana así que nada chicos esta sería la explicación de cómo guardar en Security Breach cuando ya te has decidido quedar a las 6 de la mañana en Pizzaplex y realmente esto es un pequeño bug así que cabe la probabilidad de que Steel Wool lo arregle ¿cómo vais a saber si esto sigue activo y sigue funcionando? leyendo el título en el título entre paréntesis pondrá funciona o no funciona si en el título veis que entre paréntesis pone funciona es que aún no han arreglado el bug pero si pone que no funciona pues obviamente Steel Wool lo ha arreglado y ya no se puede usar este bug para guardar partida si este bug se ha parcheado y igualmente se ha encontrado otra forma de guardar partida estaréis también viendo a la que bajéis en la descripción y en los comentarios otro vídeo que habré subido explicando cómo guardar partidas si es que llegan a parchear esto pero si en paréntesis pone que funciona pues no hay ningún problema así que nada chicos no tengo nada más que decir este sería el tutorial de cómo guardar a las 6 de la mañana en Security Breach así que nada gente antes de despedirme voy a mandar un saludo para los miembros nivel dios del canal así que saludillos para Terra para Edwin para Diego para Agente Robert para Dark Games para Orien López y para Grafen muchas gracias para todos vosotros chicos y chicas y también un saludillo para los que sois miembros nivel corazón así que saludos para Ángel Gatomón para Palen para Manipachi para Bocadillo para Gatoprox para Slasher para Maciel para el Pokerok y para Martin muchas gracias para todos vosotros chicos y chicas y también un saludillo increíble para mis miembros de Tier 2 que están apareciendo ahora mismo en pantalla y también muchas gracias para los que sois miembros de Tier 1 y también un agradecimiento para todos los que estéis suscritos a mi canal de Twitch que lo tenéis en la descripción de este mismo vídeo así que nada gente ahora no tengo absolutamente nada más que decir espero que este tutorial os haya servido para poder guardar vuestra partida cuando os quedéis en Pizzaplex porque entiendo que es un fastidio hacerte por ejemplo todo el Fazer Blast o toda la batalla contra Monty y desbloquear todos los objetos todas las puertas todos los CDs pero y luego que cierres el juego y lo pierdas todo es un fastidio así que realmente creo que este bug es necesario que exista ya que a mi me gusta bastante abrir el juego y tener todo desbloqueado así que nada chicos no tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo de Financial Freddy's adiós